¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo que todavía no? ¡Nicte! ¡Hola! Bienvenidos. Estamos, por supuesto, en De Gez TV, TV Aprendiendo. De este lado tengo a mi compañera Nicte Navarro. Sí me conocen, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Sí me ubican? Yo soy Mirel Torres y esto es un programa especial, exactamente, porque casi nunca nos ven juntas, a Nicte y a mí, cada quien por separado. Pero el día de hoy decidimos unir fuerzas y bueno, pues como saben, en este espacio de Melómanos, se nos ocurrió así, decir, oye, ¿y por qué no hacemos algo juntos con tu programa Oficios y Profesiones? Y algo, bueno, pues por supuesto con Melómanos, a propósito de que es el Día de las Lupitas, ¿verdad? Hay que cantarles las mañanitas al ratito y nuestro invitado a ver si quiere apoyarnos con tocar las mañanitas. Sí, a las Lupitas. Oye, pues exactamente, tenemos un súper invitado el día de hoy, Nicte. Claro, es muy importante. Lo decidimos juntar porque es muy valioso hablar de la música, pero también profesionalmente hay muchas personas que se dedican a esto y que piensan que es fácil o piensan que puede ser un pasatiempo, pero pueden dedicarse a esto de una manera muy profesional, pueden ganarse la vida y lo más importante es que les guste, que lo disfruten, que a lo que quieran ustedes dedicarse, que lo hagan con mucho gusto. Exactamente, que lo vivan, que sientan pasión al hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Sobre todo con la onda del talento y de este lado les vamos a presentar a nuestro invitado y él es Eduardo Vera Medina. Un aplauso, por favor, en todas las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo. Queremos un aplauso para Eduardo. Exactamente. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí, que me hayan invitado. Y sí, creo que es importante que hayan juntado esto de profesiones con lo de la música porque mucha gente piensa que es algo que no es serio, que uno no se puede dedicar a eso y cuando uno dice, ¿qué estudias? Y dice piano, música, dice, ah, y en serio, ¿qué más? Entonces, pues qué bueno que esté aquí con ustedes. Claro, porque generalmente lo toman como un hobby, ¿no? ¿Qué te dicen? La música es, pues, un pasatiempo. Sí, exacto. Es difícil que, como les digo, alguien se lo tome en serio, pero no, sí es una carrera muy seria, incluso muy larga, dura siete años la carrera. Y, digo, también se puede tomar como hobby, pues, pero también uno no se puede dedicar a eso en serio y muy serio. Eduardo, ¿por qué piano? ¿por qué en otro instrumento musical? Pues, en mi caso, lo primero que estudié fue teclado, cuando estaba en la primaria, pero en la secundaria, pues, le entré a la onda acá del rock, ¿no? Y tocaba yo guitarra acá eléctrica y estaba chido. Pero a mis papás me dijeron que si iba a estudiar música y estudiar algo en serio, algo más en serio. Es igual de en serio la guitarra que el piano, ¿no? Pero de eso dijeron mis papás y me metí al piano, pero la verdad es que, pues, quedé bastante bien. Prefiero ahora el piano y, no sé, fue así. ¿Qué te da? ¿Tienes la facilidad para este instrumento? Sí, sí, pues, lo descubrí en la prepa, toda la secundaria toqué piano, pero no en serio, o sea, no profesionalmente, pero a partir de la prepa ya lo llevé como materia en el CEDART. De eso se trata, es una escuela en la que estudias arte y estudias humanidades, estudias como la UNAM, pues, un bachillerato normal. Y ahorita actualmente estás estudiando en la universidad. En la UNAM, la Escuela Nacional de Música, es piano, es la carrera, piano. Oye, entonces, desde chavito ya traías como la onda, ¿no? El talento musical, la onda de querer aprender. ¿Cómo fue que empezaste con esta inquietud de la música? Pues, mi abuelo me regaló un tecladito así, chiquito, de juguete. ¿Pianito de dinosaurio? Sí, sí, de esos. Ay, todos tuvimos un pianito de dinosaurio, ¿eh? Sí, de esos y, pues, yo quise tocar, fui a clases, pero como era un pianito de dinosaurio, me dijeron que era de juguete y que era feo y que no. Entonces, me tuvieron que comprar uno en serio y ya, a partir de ahí, como ya tenía uno en serio, pues, ahora me dijeron que si ya tenía uno en serio, pues, ahora sí me metí en serio. Claro, no, y como dices, la música es en serio, no importa si es rock, no importa si es música clásica, no importa si le haces, ¿no?, a la marimba, ¿no?, todo es en serio y más cuando lo tomas como una profesión. Sí, cualquier cosa, incluso el rock, aunque parezca, este, sobre todo para los papás o los maestros, pues, no te toman en serio, en mi caso, pues, no soy de rock, pero incluso de rock te puedes hacer una carrera respetable, ¿no? Y solamente estudias o te dedicas también a otra cosa. Este, pues, trabajo en esto mismo de la música, ya trabajo tocando en eventos o doy clases también. ¿En dónde das clases? Pues, ahorita estoy en una primaria, en el programa de saludarte, doy, este, las tardes y, bueno, pues, privadas, ¿no?, si me hablan, pues, igual. ¿Estás, este, disponible para algún evento o para algún coro también? Ah, sí, es cierto, eso también hago. Este, acompaño, sí, acompaño coros y ahora, pues, por Navidad tengo muchas, este, chambas de eso. ¿Te ofreces para los 15 años, no?, para escuchar la cumbia y toda la cosa. Bueno, la cumbia, tendría que estudiarlo, pero… Oye, ¿qué tal eres para bailar? Digo, porque el ritmo se debe de traer. Pues, sí, pero es que si yo me paro a bailar se acaba la música, entonces… Ese es puro pretexto. Oye, entonces, este, pues, quisiéramos, por supuesto, que, a ver si la cámara pudiera mostrar el instrumento musical que el día de hoy, Eduardo, pues, obviamente, viene a compartir con nosotros. Y nos expliques un poquito de este instrumento, en cuanto, en cuanto ustedes me digan, porque, en cuanto lo vimos, Nick, yo dijimos, ay, está bien bonito, ¿verdad, amiga? Nos gustó. Sí, sobre todo porque, bueno, antes sí se utilizaba o se acostumbraba en casa, no nada más ir a clases de piano, sino que en la casa tenían un piano. Y ahora, entre el espacio y que aparte ya no se acostumbra a estudiar algún instrumento musical, así como… Si es que te gusta o te interesa, como es tu caso, pues, tienes que ir lugar específicamente a tomar clases con un piano o hacer lo mismo que hiciste tú, comprar un teclado, en este caso es lo más, lo más, lo más parecido a un piano, ¿no es así? Sí, sí, este es, tiene el sonido cercano a piano y así, pues, es que yo vivo, yo vivo en un cuarto piso, entonces, no puedo, ni puedo subir un piano, ¿no? Y si lo subo es demasiado ruido y de por sí los vecinos con un teclado que se le puede bajar al volumen, me han callado varias veces. ¿En serio? Es que el piano necesita estudios, o sea, necesitas ensayar y si trabajas, pues, tienes que ensayar en la noche. Pero es, pero es mil veces más melodioso, digo, yo ya estoy completamente de acuerdo con los chicos que les encanta tocar la batería y demás, pero siento que el piano no es un instrumento tan, tan, tan ruidoso, inclusive lo pueden disfrutar, los vecinos pueden considerar como, así como ponen la, como ponen ellos música, ¿no? Las cumbias, las salsas, pues, ¿por qué no escuchar tus clases de piano? Sí, una vecina una vez dijo que le hacía más amena lavar los trastes, pero, pues, es una contra la otra, no sé cuántos. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía la vecina? La vecina, no, pues, ya tenía sus añejos. Ya tenía sus añitos, sí. Ahí está, ahí, pobrecita. Le vamos a mandar un saludo a la vecina de Eduardo, ¿verdad? Señora. Y disfruta la fereza. Ah, pero no le llamaban mariachi exactamente, porque aquí los callan. Sí, esos sí hacen ruido y esos no los callan, pero bueno. ¿Verdad? Híjole. Oye, bueno, pues, hace rato ya veíamos el pianito que, bueno, el teclado, ¿es piano o teclado? Piano, teclado. Es como un piano eléctrico, ¿no? Ok, piano eléctrico, pues sí. Pianito eléctrico, porque además es más chiquito. Oye, Eduardo, ¿y con qué nos vas a deleitar? Pues esta pieza es de un compositor mexicano, de un compositor que casi no se oye, es Mario Ruiz Armengol se llama. Son piezas para niños y esta se llama Debussyana, en honor a Debussy, el compositor francés. Pues, pues esa. Pues, este, adelante Eduardo. Y recuerden ustedes, ay, ¿dónde estoy? Acá, acá, acá estoy. Recuerden que, bueno, melómanos y oficios y profesiones. ¡Tarán! Bueno, pues siempre tiene un espacio abierto para todos ustedes. Entonces, en el momento que ustedes decidan que quieren venir a compartir con nosotros, pues, obviamente, a lo que se dedican. ¿Verdad, Nick? Así es. Antes de que se prepare, más bien mientras se prepara Eduardo. Claro, que pueden venir a programa de televisión, ya sea oficios y profesiones o a melómanos. O, ustedes díganos, ¿qué hacen? Y tienen un espacio aquí en televisión para que se hagan famosos en todas las escuelas secundarias técnicas. Exactamente. Pues, ¿ya estamos listos, Eduardo? ¿Ya estamos listos ya, mi sensei? Perfecto. Y ahora sí. Vamos a escuchar y a deleitarnos con la música de Eduardo. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¿Tú desde qué edad empezaste a tomar las clases y supongo que te van enseñando poco a poco las cosas? ¿No? Como lo mencionan, si te ponen al principio una tartitura, pues obviamente no la vas a poder leer, ¿cómo son las clases en un principio? Pues en un principio, como yo tomé clases particulares de piano nada más pues si era piano te daban un poco de partituras para saber qué decía ahí, porque al principio es muy difícil descifrarlo, pero después ahora como yo en la carrera tienes incluso una materia de solfeo que así te dedicas dos horas, cuatro horas a la semana a eso, a aprender a leer. Bueno de lo que decías de qué tan importante que un chavito se meta al piano, es que si quiere piano pues sí es importante que entre chavos, así puedes, puedes tocar a la edad que quieras eso sí, pero ese y el violín son así carreras que si no empiezas a los ocho te ven feíto, eso es un problema pues, pero puedes, la verdad es que sí puedes empezar a la edad que quieras. Te ven feíto. Oye hasta en la música hay discriminación, de qué se trata, no se hagan, es más, mi anícte y yo pues estamos chavitos todavía, no tenemos ninguna bronca, pero dentro de algunos, exactamente, dentro de algunos añitos que pues ya de repente les hagan unos canits y se te ocurre aprender a tocar el violín, si en serio me van a ver feo. Pero no, no, o sea eso los debe de tener sin cuidado, o sea de que pueden aprender, pueden aprender, no, no lo de las canas, lo del instrumento, de que pueden aprender, después pueden aprender, este, pero es que son carreras muy competidas, pues nada más, y pues la gente tiene esa creencia de que si no empiezas a los ocho años, pues ya, ya va lista, pero no. Si no eres como, pues como, como todos estos que empezaron chiquitos, ¿no? Nadie las hace tocando, ¿no? Ahí está. Eso sí, pues sí, Bosart componía a los cuatro años y todo, pero. ¿Pero quién no lo hace? Exacto. ¿Quién no lo hace? Ahorita que mencionaste esto, bien importante, en la universidad, aparte de tus clases normales, necesitas mucha cultura, necesitas leer, necesitas saber, vida y obra de compositores, idiomas, lo que leímos en las partituras, lo que sí alcanzamos a entender de las partituras, todo lo que tienes que aprender, a lo mejor algo de francés, italiano, alemán, ¿cómo te va en la universidad? Este, pues bien, pero sí, yo ahorita estoy a punto de entrar a italiano, porque, bueno, lo de las partituras es más o menos, bueno, más o menos uno ya sabe, ¿no? Qué dice, porque pues son, pues no sé, generalidades, ¿no? Pero sí, es importante, por ejemplo, para un cantante, pues ahí sí, ¿no? Si está cantando una ópera en italiano completa y no sabe ni qué dice, pues que es algo común, ¿no? Pero no está bien, tienen que saber, sí, tienes que saber. Y respecto a la cultura, pues también uno piensa que nada más es tocar su instrumentito y ya si toco bonito, pues ya, pero no, hay muchas cosas que, pues tienes que tener cultura general. Por ejemplo, si esta pieza se llama Debiusciana, pues ¿quién demonios fue Debiusci, no? Para poderla tocar bien y pues cosas así. Sí, saber un poquito más. ¿Qué materias llevas ahorita? Materias llevo ahorita, obviamente piano, llevo este, solfeo para leer, coro, llevo el espacio social de la música, bueno, como sociología, está padre. Y debo de llevar otra, pero no recuerdo ahorita cuál. Ay, la que lleva reprobada. Sí, la que no ha entrado a las clases porque no se va a conseguir. No, está bien. Oye, ¿sabes? Hablábamos de los idiomas, que es importante pues que finalmente comprendas lo que estás leyendo. ¿Sabes quién es muy bueno para el inglés porque está tomando clase y toda la cosa? Mi estimado Sensei Medrano, ¿verdad? Él no guashe a las rolas, para nada, nunca lo han escuchado. Pero lo que sí sabe pronunciar muy bien es todos los comentarios, más bien son todos los comentarios que tenemos en el chat el día de hoy. César, a ver, cuéntanos sobre qué nos están platicando. ¿What? ¿What do you say? ¿Cómo you mean? Si le prendo el micrófono seguro me escucho. Ya es que no te oíamos. Sí, es que no me oyen. Pues muchas gracias a Eduardo por su colaboración, su participación aquí en DGSTD. Y le mandan muchos saludos. Las escuelas que están conectadas son las 56, 58, 100. En la 104 está Mari en la 110. Alguien registrado como 36, 925. En la 53 está Gregory, 65 en la 91 Gustavo y la 37. Aquí están haciendo felicitaciones, comentarios y peticiones. Dice Mari, y esta es una pregunta que está asociada con lo que preguntaba acá Nichte. Hay límite de edad para aprender a tocar piano y existen instituciones que no sean particulares, que den clases accesibles. Y por acá la 110 manda felicidades a Eduardo y también Mari. ¿Podría interpretar, por favor, por favor, por favor, claro de luna de Beethoven? Felicidades. Mira, primero la mala noticia. La mala noticia es que no puedo del claro de luna porque es una sonata así complicada y sí la tengo. Pero este piano, como ven, es más chiquito, son menos teclas. El piano, de veras, tiene 88 teclas. Y se puede salir del teclado. Sí, no alcanza. Este no alcanza, ya sabe. A ver, un cachito. ¿Quién la está pidiendo? La técnica 104. A ver, técnica 104, un cachito porque si no se le acaba el teclado y ya no puede seguir. Nada más así el primer compás. El primer compás. ¿Se enamoraron de lo de en crepúsculo? Eso, ¿qué es lo de en crepúsculo? Oye, ¿as cuántas enamoras, eh? ¿Crees que les tocas? Ah, pues somos muchos pianistas y tampoco crees que nos toca de a muchas. No, ya, ya en serio. La pregunta era lo del límite de edad y… Y lugares accesibles. Y lugares accesibles, sí. Bueno, límite de edad no hay. Ahorita en donde yo estoy estudiando, en la Nacional de Música, ahí no hay. Por ejemplo, en el conservatorio, sí. Ahí tienen este límite de edad para entrar a la carrera. A partir de creo que los 15 años tienes que hacer examen de colocación. Pero en la UNAM, en la Nacional de Música, tienes toda la vida para entrar. Toda la vida. Tienes hasta los 24 para entrar sin certificado de prepa. Pero si tienes certificado de prepa, pues tienes toda la vida para entrar. Y en cuanto a instituciones accesibles, bueno, ustedes que van en la secundaria, pueden entrar a la Escuela de Iniciación Artística. En el distrito hay cuatro, si no me equivoco. Escuela de Iniciación Artística, la única que conozco así de persona es la cuatro, que está ahí en el Monumento a la Revolución, al ladito. Son escuelas que te hacen examen, sí te hacen examen de admisión, pero no es de conocimiento, sino más bien de aptitudes. O sea, si tienes tú la actitud así para entrar, pues chido. Y no es de tiempo completo, puedes ir en las tardes, puedes ir a tu secundaria normal. Si ya vas a salir de la secundaria y quieres una prepa, pues te puedes ir al CEDAR, que es donde yo estudié, que hay tres en el distrito. Es el Frida Kahlo, que está ahí en el Monumento a la Revolución. El Diego Rivera, que está en Tasqueña. Y el Luis Espota, que está por el centro. Eso sí son de prepa, pues de tiempo normal, completo, como una prepa. Y llevas tus materias de matemáticas, español y además llevas piano, o puedes llevar danza, o puedes llevar teatro, o puedes llevar artes plásticas. Y son instituciones públicas, dependen de Bellas Artes. ¡Ay qué padre! Ahí está, pues eso es una excelente opción para todos aquellos que les gusta toda esta onda de la música y que de verdad se quieren dedicar, pero dedicar en serio a la cuestión musical, pues ahí tienen varias opciones. ¿Tenemos más mensajes? ¿Más saludos? Bueno, solicitudes, no sé si sea una cosa imprudente, pero dicen, ¿podría tocar la de Romance? Mira, si alguna vez vuelvo a venir, los invito a donde ya pueda tocar. Es que ahorita nada más es como una muestrita. Claro. Traigo el repertorio que puedo tocar en este pianito. La verdad es que no, lo siento. Pero además, Eduardo, perdón que te interrumpa, antes de entrar a programa, me dijo, es que me van a pedir melodías. Le dije, no, no creo, te van a mandar saludos, ya sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué creen? Que Eduardo tuvo toda la razón y te están pidiendo… Sí. Pero tocó algo, sí, sí. Bueno, vamos a escucharte con, ¿ahora qué pieza? Es una arieta, ahora no es un compositor mexicano, es un compositor finlandés, si no me equivoco. Grieg, Edward Grieg. No, no es finlandés, es noruego, disculpen. Es noruego, Edward Grieg, arieta. Pues ahí está, se prepara, Eduardo. Y bien, bastante conocedor del público de GES Media, porque luego, luego latino, nos van a pedir roditas. Sí, es que yo fui en técnica. Ah, ¿en qué técnica estuviste? En 31. En la técnica 31, perdón. Nada, que yo fui en la técnica 31, pero pues no están conectados. Pero, ¿cómo no? Pero la técnica 31 es de las consentidas de DGES Radio y de DGES TV, por supuesto. Y un saludo para Alberto Ábrego, ¿no? Que ustedes sabrán, Alberto tiene su propio programa, pero no estamos hablando de ese programa, estamos hablando del nuestro. Y ahora sí, vamos a escuchar a Eduardo Vera Medina. Muy bien, Eduardo. Y ahora sí, vamos a escuchar a Eduardo. Amén. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué padre! Siempre aprendiste a tocar piano, tocas excelente, pero me imagino que también te da por componer. ¿Has hecho partituras, te inspiras o en alguna clase algún profesor te ha motivado a hacer tus propias melodías? Bueno, es una práctica que se ha perdido a lo largo de los años, y bueno, cuando digo a lo largo de los años, la historia del piano o de la música, pues es a lo largo de los años. Hablamos de que cuando Mozart estaba vivo, los intérpretes de su tiempo componían y tocaban y bailaban y sabían contar chistes, ahora ya no, ahora pues yo no bailo, no debería, pues voy a aprender a bailar pues, pero así la mayoría de los pianistas pues no componen, porque pues ya sienten que es aparte. La verdad es que no, pues uno debe de complementarlo todo, como lo que decías de la cultura general, así lo mismo de la composición, entonces tienes que saber que estás tocando, tienes que saber entonces, pues sí componer, hacer tus melodías, tal vez no perdurables por la eternidad, pero pues sí hacer buenas. Y pues sí, entonces sí he compuesto cositas, entré un tiempo, un año a la superior de música, a composición, pero estaba en la de música en composición y fui en la otra de música en piano, entonces era demasiado, entonces me salí. Pero también está la carrera de composición y pues también compongo, lo último que hice fue esto de para aquí mismo, de gest, lo de este, todavía no te encuentro, ¿no? Y pues este, eso fue lo último que compuse y la vez que me gustó fue bastante divertido. Sí, porque déjenme decirles, se supone que es Surprise, pero no importa. Ah, perdón, eh. No, pero Eduardo exactamente, no sé, bueno, nos echó la mano con la onda de componer el soundtrack para una serie que estamos acá medio echando de ganas a ustedes, que ya no voy a hablar más del tema para que no me regañen, pero este, pues muchas gracias Eduardo, ¿verdad? ¿Verdad Nicte? Acá, el micro, es que estamos compartiendo micros. Muy bien, de la vida de los compositores, ¿hay alguna que te apasione o hay algún compositor que sea como tu preferido o que admires? Pues sí, algo hay de eso, no está también en este mundo meterse demasiado, o sea sí admirar a los compositores, pero no demasiado, porque bueno, como decíamos, pues Mozart componía a los cuatro años, y pues yo a los cuatro años me chupaba el dedo, la verdad es que si uno aspira a hacer así como que exactamente como ellos, pues no, pero sí, bueno, hay compositores que me gustan y que me gusta su vida, hace poco sacaron una serie por cierto de Puccini, el que componía óperas y son bastante apasionantes sus vidas, también sería bueno que, pues si quieren ahí se pusieran a estudiar sus vidas, ahí tengo los libros y están buenos, la verdad es que son, sí, pues sí, para que sepan lo que es bueno. Para que aprendan tantito aunque sea, ¿verdad? Sí, de los compositores. A la hora de estar pues ya con la onda musical, ¿qué piensas? O sea, ¿qué se piensa cuando estás tocando un instrumento que te guste tanto? Bueno, pues para llegar a eso que dices es como complicado, pero sí pasa, ¿no? Por ejemplo, a un actor pues lo ponen a hacer mucho ejercicio para que a la hora de que tenga una obra ya no se tenga que concentrar en que si está cansado o no, pues ya no se canse y entonces pueda decir sus textos bien. Pues lo mismo acá, tienes que hacer mucha técnica, pero a la hora de que ya estás así como que perfecto, bien en tu técnica y bien con la pieza, ya te la sabes, pues entonces sí ya puedes acá, ¿no? Pero vaya, no es nada más, a lo que me refiero es que no es nada más así la inspiración divina de esta idea romántica, ¿no? Que tenemos que estar acá y de pronto te elevas, ¿no? Pues no tanto, o sea, sí, pero tiene que ser todo un proceso para llegar a eso, ¿no? Tienes que trabajar. Pero sí supongo que si estás muy alegre, ¿no? Lo reflejas en el piano y si estás también triste, también lo reflejas al momento de tocar. Sí, te digo, no es nada más tocar, sino que si hay una pieza, te puede evocar cosas. Obviamente la música no te dice, esta pieza significa que tienes que llorar en el compás 3, pero pues sí puedes tú relacionarla con cosas y de pronto la tocas y la tocas, te digo, si te evoca, no sé, a tu abuelito, ¿te acuerdas? Pues la tocas, ¿no? Y sale mejor, ¿no? No, pero regresando a esto de… No, 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 tomando en cuenta esto de la cultura general, si ya sabemos la vida del compositor o sabemos para qué fue escrita tal pieza o tal área de una ópera, ¿no? Nos transporta a lo mejor a ese momento, no a lo mejor a ese lugar, pero sí al sentimiento, ¿no? Que le puso el compositor, seguramente eso sí también lo sientes tú. Hay que encontrar un balance de uno como intérprete porque tienes que hacer tuya la pieza, entonces obviamente no te puedes salir del estilo, o sea, si Mozart vivió hace muchos años, muchos, muchos años, pues no sé, no te puede tampoco recordar, no puedes hacerla toda como tuya y decir, ah, pues es que mi novia me cortó y esa pieza habla de que mi novia me cortó porque Mozart quiso decir otra cosa, pero pues sí hay que hacer uno propia la pieza, hay que encontrar un balance entre lo que quiso decir el compositor y entre lo que tú quieres expresar con esa pieza, tampoco eres una maquinita de escribir, que a veces, pues eso parece, no eres así como que un mecanógrafo nada más para reproducir, sino que haces tú ya la pieza y aunque no lo parezcan, sí son muy distintas las interpretaciones a lo largo de los años de la misma pieza, por eso no nada más somos así como maquinitas que reproducen piezas de hace 200 años, no tendría chiste. Mencionaste al principio del programa a tus papás, que dijeron, bueno, si lo quieres hacer, lo tienes que hacer bien y de manera más profesional, el apoyo de los papás es muy importante en todo esto, ellos qué opinan de que toques piano, de que estés estudiando una carrera ya en la universidad, que estés siendo muy profesional y te dediques al piano. Bueno, pues ahorita están felices, la verdad es que te digo que en la prepa me dijeron que estudiar algo en serio, además cuando yo entré a ese, al CEDART, a la prepa de música o de arte, pues yo les dije que si me metí a eso, me iba a meter a una carrera de ingeniería o algo así y pues la neta es que no, pues ya, no les jueguen mal a sus papás así pues, pero ahorita ya ellos están felices. No les mientan, no les mientan. No les recomiendo eso, pero ahorita la verdad es que ya están felices con lo que hago y pues, uno no se muere de hambre como dicen a veces los papás. Ok, oigan, pues todavía tenemos más chat, la gente está, pero qué bárbaros, qué bárbaros, le entran duro, ¿verdad? Les gusta el chisme musical. Pues así es, aquí tenemos en la técnica 104 a Mari que manda muchos saludos y dice, bravo, interpreta con sentimiento y felicidades porque tenemos un ex alumno que sigue trabajando por hacer realidad sus sueños, sus metas. Muy bien, ¿sí era un sueño? ¿sí era como la meta? Pues sí, pero sigue siendo, todavía falta mucho, lo bueno del piano es que no sé, por ejemplo la diferencia de la danza o los deportes es que pues sigues tocando hasta que te mueras, y pues todavía falta mucho. Esperemos, claro, por supuesto. Pero sí, pues la verdad es que sí, sí era como mi, ha sido mi meta desde, pues al menos desde sí, la secundaria. Entonces, ¿de qué te acuerdas? Pues está padre, ¿no? ¿Tú no te gustaría amiga? ¿Tú no tienes como esa onda musical? Sí, claro, pero necesitamos muchas cosas, constancia, tiempo, dinero, muchas cosas. Hay muchos chicos que les encanta la música, les apasiona la música, ¿cuál sería el consejo no? ¿no? De atreverse a experimentar qué instrumento te gusta o de plano hacerlo como tú, de una manera profesional o irlo intercalando, ok, a lo mejor yo sí quiero ser ingeniero, yo sí quiero estudiar tal carrera, pero también quiero aprender y estudiar un instrumento musical. Pues eso, como dices, atreverse, te digo, nadie nace tocando, pues incluso Mozart sí componía a los cuatro, pero porque lo explotaban sus papás, no crean que alguien así nace, es que es un buen ejemplo pues. Te va a jalar las hojas en la noche. Uno tiene que atreverse a acercarse al instrumento que le gusta, hay instrumentos más caros pues, pero siempre hay versiones baratas, de las guitarras eléctricas, de los teclados y pues lo que les decía, las de iniciación artística son una opción. Más o menos, ahorita que estamos hablando de costos, nos metemos a este rubro escabroso, más o menos, ¿cuánto me puede costar un teclado que tenga como lo básico? Pues mira, depende, puede ser de tres mil para abajo, porque ahí pues de dos mil pesos, como de esta extensión, bueno más grandecitos porque esta además tiene las teclas chiquitas, o sea teclas ya de tamaño de piano y todo, de dos mil, tres mil pesos puedes encontrar usados en internet. Y ya pianos de adeveras, de madera y todo, usados, hay tiendas en las que te pueden hacer descuentitos, vaya, a menos que tengas mucha lana, es difícil empezar con un piano de adeveras, de gastar así de veinte mil pesos de golpe, yo mismo no tengo uno de madera, pero sí, en el centro, en la calle de Bolívar es donde venden todos los instrumentos de todo, así metales, trompetas, trombones, lo que sea que quieran, ahí están baratos, ahí es donde mejor podrían encontrarlos, en Bolívar, en el centro histórico. Ahí está, buen consejo de un muy buen músico y una persona que todavía quiere seguir con esto, hasta el final, literalmente. Oigan, pues muchísimas gracias Eduardo, ya se nos está terminando el tiempo, quisiéramos seguir echando una platicadita, pero luego nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Luego que Susi productora, ¿verdad? No sé, che, le puso un cafecito acá, ¿no lo vas a invitar Susi? Ahí está, ya ven, ya dijo Susi antes de fin de año. Va a seguir platicando a gusto. Oigan, pues muchas gracias Nicte, antes de despedirnos, ¿qué va a pasar con Eduardo? No lo vamos a dejar ir tan fácil. No, claro que no, quisieras, bueno, quisiéramos que te despidieras con otra melodía, queremos agradecerte que hayas venido aquí con nosotros, este programa fue muy especial, melómanos y oficios y profesiones con Eduardo Vera Medina. Gracias Eduardo por haber estado el día de hoy con nosotros. No, pues gracias por la invitación, quisiera hacer un pequeño comercial, estoy en Facebook. Sí. Como lo acabo de abrir, entonces espero que me encuentren. Se llama Eduardo Vera Pianista, así, bueno, Eduardo Vera guión pianista. Y ahí estoy. Muy bien. Ahí me pueden encontrar para cualquier cosa. Para buscarlo y darle like y a ver qué... Para contratarlo para la fiesta. Qué es lo que vamos a escuchar ya para finalizar este programa. Este, para terminar... Lalo, ¿te late la fiesta o no te late la fiesta? No, sí, sí, si quieren contratarme para la fiesta. Es que César se estaba riendo de ti. Ahí me hablan, no hay bronca. ¿Es pachanguero? Este, un poco, un poco. Hay que ensayar también, hay que ensayar, no puedo estar en la pachanga todo el día. Así es. Sí, no, no. Este, una vagatela para piano de Rodolfo Halfter, otro mexicano. Bueno, que compuso en México, realmente era español, se vino exiliado de la guerra civil. Y este, es música, pues muy reciente del siglo, bueno, muy reciente, del siglo pasado, de los 1930. Pero es que es música que casi no se escucha por ser tan reciente. ¿No? Entonces, ahí les va. Ok. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y recuerden, esto fue Melómanos y Oficios y Profesiones en DGTV. Te ve aprendiendo. Nos vemos el próximo... No, nos vemos hasta... Bueno, yo en Melómanos, perdón, hasta el siguiente año. Así que nos despedimos. Feliz Navidad. Y felicidades a las Lupitas. Gracias a las Lupitas. Gracias a las Lupitas. ¿Qué le pasa a Lupita? No, feliz año nuevo. Gracias. ¡Ay, bravo! ¡Ay, bravo! ¡Que se suele a secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!